Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Soy Angelo Baradona. Son las 9 en punto de la noche y por supuesto hoy tenemos dos invitados muy importantes. Nos acompaña en reportajes Nicole Rodríguez Pontón y el cardiólogo el doctor Maingón y también un agente de bienes raíces, que bueno, en realidad es una top en lo que se refiere al mundo de las bienes raíces en la ciudad, de mayor poder adquisitivo de este país que es justamente San Borondón, la señora Paola Rivera. Antes de eso, déjeme decirle para entrar justamente en materia que hay un cantante de música popular muy querido, muy requerido además en este país, que sufrió un accidente cerebrovascular que lo mantiene postrado y en su momento quizás al borde de la muerte. Su familia ha sido súper cauta por este tema y por eso hemos citado al doctor Ricardo Maingón, que es prácticamente nuestro, que nació en Venezuela, pero que con su unidad médica de cuidados intensivos, su unidad médica de cuidados cardiovasculares, él como cardiólogo realmente se ha empezado a destacar en el medio. Doctor, muy buenas noches, gracias por venir. Bueno, muy buenas noches, Ángelo, gracias por esta invitación. Y gracias por traernos literalmente su corazón. Ahí está también la señora Paola Rivera. Paola, gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos de lo apretada que es tu agenda, siempre vendiendo, siempre promoviendo y siempre proyectando. ¿Es Zamorondón la ciudad más de mayor pluralidad de este país? ¿Le ganó a Quito y Cuenca? Ángelo, gracias por la invitación. Definitivamente, estadísticamente hablando, no lo digo yo, Zamorondón hace muchísimos años es el cantón de mayor pluralidad del país. Y eso tiene un motivo, ¿no? Pese a ser pequeño en dimensión. Claro, las cosas no se dan de por sí. Esto tiene una explicación. La confianza que genera tener una administración coherente, con sindéresis, como es la de Juan José Yunes y antes la de nuestro querido alcalde por siempre, Coco, como yo le digo, eso genera confianza en el inversor y en el que desea ir a vivir a Zamorondón. El tema de seguridad que también está bastante controlado, eso hace también que mucha gente esté migrando de otras ciudades aledañas a Zamorondón, tanto a poner sus oficinas y negocios como para buscar su lugar para vivir con mayor seguridad. Ahora, justamente, Paula, en ese contexto también, también, tenemos que decirlo porque realmente no tenemos compromisos con nadie, la ciudad de Zamorondón, las urbanizaciones de Zamorondón se han visto un poco afectadas, aunque al iniciar el año, por supuesto que bajó ese nivel de índice delincuencial. Antes de continuar con esta respuesta, que seguro es muy importante, le voy a pedir a nuestro doctor Ricardo Maingón, antes también darle la bienvenida a Nicole Rodríguez Pontón, que ha hecho excelentes notas, excelentes reportajes, excelente trabajo de investigación. Buenas noches, Nicole. Buenas noches, mi querido Ángelo, gracias. Yo siempre feliz y contenta de compartir con ustedes, con Paola, sobre bienes y reyes, que es un tema muy importante. Ojalá vendas casas. Claro que sí, ya estamos hablando con ella, ya voy a trabajar con ella y con el querido doctor Roberto, que nos va a hablar de un tema muy importante también. El doctor Ricardo Maingón. Ricardo Maingón, Roberto. Muy importante los nombres, el doctor Ricardo Maingón, doctor, el tema de la hipertensión. Yo soy hipertenso, yo soy hipertenso. Después de la pandemia me dijeron, tú eres hipertenso y yo les creí. Y soy hipertenso y tomo una pastilla diaria. No hay que tenerle miedo a la medicación, la medicación te puede salvar la vida. Pero lo que te puede salvar la vida también es tomarte la presión. Yo no me la voy a tomar en este momento. He tenido un día, una tarde y una noche ajetreada por un operativo, pero seguro está alta, seguro. Pero sí le voy a pedir al doctor con el permiso de Paola, ¿te la podemos tomar a ti? Bueno. Sí, por favor. Aunque yo tomo mi pastillita, ¿no? Tú eres hipertensa. Sí, yo tomo mi pastillita. Yo te digo la verdad. ¿Cuál es? Antes de Tito. Tito es un antes y un después en mi vida, ¿no? Sí, Tito. Durante mi pareja. Antes de Tito tomaba la pastilla cuando me acordaba. Con delicadeza. Ahora te puedo decir que la tomo religiosamente todos los días a las 21 horas. Porque Tito me la da. Claro. Doctor, es una religiosidad el tema de la pastilla. Sí, es muy importante no olvidarse la pastilla y tomarla de la indicación del médico. Ya que gracias a la medicación mantenemos normal. Esa es la idea. La presión. ¿Qué pasa con muchos pacientes que creen que la presión ya está normal? Porque se sienten chéreos. Y abandonan el tratamiento. Creen que se curaron. No se curaron. Porque la hipertensión es un asesino silencioso, que es para toda la vida. Creo que ahí me están filmando. Para toda la vida. Y que tiene que hacerse sus chequeos regulares y tomar su medicación. Y si la va a suspender, por X, Z o Y, tiene que ser supervisado. No porque usted mismo decidió suspenderlo. Bueno, vamos a proceder a la toma de la presión. No es el lugar ideal. Las piernas están cruzadas. A ver, pero podemos. Estar apoyadas. Pero podemos hacer una demostración. No, queremos saber la presión de verdad. Sí, del brazalete tiene que estar colocado a uno o dos dedos por encima del pliegue del codo. Cuidado, nos da un falso positivo, un falso negativo. Y le están tomando la presión a la silla. Vamos a medirlo, vamos a ver. Está bien. No nos asuste. Está bien. 110. Eso es bien. Ya estamos bajando. Vamos a sacar la diastólica. 70. Eso es muy bien. ¿Está bien aquí? La felicito. Su tratamiento lo está haciendo bien. Siga así. No lo abandone. Le podemos tomar a Nicole, que es muy joven. A ver. Pero tiene que venir acá. A ver, yo me empalzo. Tiene que venir acá. De pie no se toma, pero vamos a hacer una excepción. Pero le podemos traer la silla acá. Si me digo, yo me muevo. Perfecto. De pie no se toma. Sí, de todos los días. Otro detalle que es importante en cuanto a la toma de la presión arterial es que tiene que tomarse en ambos brazos, no solamente quedarte en un solo brazo y quedarte con el brazo que normalmente uno tiene más mal. Yo me voy también de cardiólogo porque donde yo voy no sé el nombre, solo me toman de un brazo. Es en ambos brazos y quedarse con el brazo que esté con mayor presión. La señora tiene una presión arterial de bebé. Eso significa varias cosas. Primero que es feliz. Porque nadie infeliz puede tener una presión baja. Hay que apoyar el brazo en una superficie. Yo tiendo aquí a apoyarlo acá. Y empezamos a insuflar. Ella era gordita antes. ¿Eso influye? Ah, sí. Eso también quiero saber. No diga eso. Y empezamos a tomar la presión. Mientras toman la presión a Nicole Rodríguez Puntón, yo le quiero preguntar a la señora Paola Rivera. Este, bueno, no podríamos decir que este nuevo San Borondón. Realmente San Borondón es San Borondón desde hace muchísimos años. El Cantón. Luego, desde los años, desde finales del año 50, inicio de los 60, con mayor vértigo en los 70, creció en los 80 y se solidificó en los 90. Las ciudadelas rumbo a San Borondón, en la vía de San Borondón, crecieron vertiginosamente. Paola, ¿en algún momento esto podría a futuro, yo sé la respuesta pero te la pregunto, ¿convertirse en un problema demográfico para la ciudad? Yo creo que no, porque realmente se está trabajando muchísimo en planificación. Tenemos, hace cuatro años arrancó el proyecto del nuevo San Borondón, que ya es una ciudad planificada, concebida para ser una ciudad de futuro. Y una ciudad que tiene mucha, y la ciudad va a tener muchos accesos. ¿Dónde está ubicada? Para que un poco, quienes, digamos, no vivimos en San Borondón, que es mi caso, o los que nos ven desde fuera del Ecuador. Es decir, la vía de San Borondón inicia en la puntilla. Estoy bien. El E.C.U. 9-11 de un lado, luego empieza Acuamarina, puede ser, y vienen las Islas Sol, no sé qué, no sé qué. Las Riberas, luego, en algún momento de la vida llegamos a las que terminan en Sol. Y en algún momento de la vida, digamos, la vía hacia Buijo. ¿Dónde está el nuevo San Borondón? Ya, si te ubicas donde está Plaza Batán. Sí. A tu derecha es la avenida León Flores Cordero, que va a Ciudad Celeste, ¿correcto? O Buijo. Sí, a Ciudad Celeste o Buijo. Estamos por inaugurar el Parque del Bicentenario, un parque de tres hectáreas, que queda en la esquina de La Listo y de Plaza Vizcaya. Ok. Listo es donde está la nueva gasolinera. Sí, sí, sí. ¿Ok? Entonces, desde este Parque del Bicentenario hacia atrás, ¿verdad? Y hasta el tenis, hasta el country, perdón, estamos hablando de lo que es Nuevo San Borondón, con urbanizaciones que todas se van a conectar entre sí y que van a llegar a una zona comercial tipo Coconut Grove, con palmeras, restaurantes. Yo creo que va a ser como un Coconut Grove eso, ¿no? Increíble. Entonces, eso es una ciudad planificada que los urbanistas que han desarrollado proyectos urbanísticos en ciudades, en países como Qatar, Emiratos Árabes, de esa talla son los urbanistas que han desarrollado el proyecto Nuevo San Borondón. De esa talla, pero no son los mismos. Son los mismos. Son los mismos. Perfecto, señores. Es decir, urbanistas, arquitectos, ingenieros, diseñadores de lo que son estas ciudades del futuro, como las ciudades que están dentro de este país denominado Qatar, son las que están diseñando el Nuevo San Borondón. Doctora Mengón, ¿cuánto tiene ella de presión? Díganos la verdad. Tiene presión de una niña, 160. Excelente. Está muy baja. Preocúpenos. No, no. Ojo. No hay que confundirnos con la presión baja. Eso es un mito, un mito que se ha extendido bastante de que sufrimos o que alguien tiene la presión baja. Sí existe, sí existe como enfermedad. Sin embargo, hay que recordar de que la presión óptima es por debajo de 120, 80. Y la normal es entre 120, 129, ¿ok? Y entre 70 y 80 la diastólica. Diastólica. Entonces, ella no tiene presión arterial normal. Ella tiene presión arterial óptima. Y mucho cuidado con el término de hipotensión porque muchas veces me vienen los pacientes a decir, bueno, yo sufro de presión baja. No se sufre de eso. Eso no se sufre. Sí hay como entidad clínica, pero, por ejemplo, le hago un ejemplo. Una persona que le da un infarto y el corazón ya no bombea, le baja la presión totalmente. Aunque sea hipertenso. Ok, le baja la presión. Eso puede pasar. O una persona que tiene una hemorragia, un accidente, un sangrado, una enfermedad muy grave que se está descompensando, se le baja la presión. Pero esas personas que vemos, adolescentes, colegas como las que tenemos acá, ellos tienen una presión arterial óptima. No es baja, óptima. Con eso funcionan. Ahora, la edad ayuda. Sí. Y el peso. El peso sobre todo. El peso te hace a ti bajar la presión. Incluso podemos llegar al extremo de que si tú recuperas un peso saludable, puedes dejar de tomar algunos medicamentos. Repito, eso sí, supervisado. Y ojo, una cosa que hay que acotar. No todo es tomar la presión en el consultorio, sino también los estudios de monitoreo, los holters de presión, que son muy importantes porque a veces en el consultorio la presión está bien o está muy alta, pero en la casa es otro valor o en el lugar de trabajo es otro valor. Por eso es muy importante lo que llamamos holter de presión. Claro. Ahora, muy importante, también existe la presión arterial alta, esa que nos da, creo que a todos, cuando llegamos y vemos a los cardiólogos de Mandil Blanco, cuando llegamos a un doctor pensamos, nos va a decir algo malo. Sí, pata blanca. Pata blanca. Seguramente vamos a morir en dos días. Ese pensamiento le viene absolutamente a todos. Y aunque seas presidente de la República, ministro, dueño de empresas, estrella de cine, lo que sea, ante un doctor se siente la gente vulnerable. Se siente, te da esa cosa en el estómago porque tú quieres ir al baño. Eso es nervios. Y por supuesto, se te sube la presión. Le voy a preguntar al doctor Ricardo Maincón, cardiólogo que tiene ya su propia unidad médica. Se las recomiendo. Luego nos va a decir exactamente dónde está ubicada. Y por supuesto, vaya y cuide su corazón. No quiero señalar a nadie porque nadie sabe la vida de nadie, pero todos tenemos nuestros propios problemas. Y eso es lo que le habrá sucedido al cantante aladino, quien ha sufrido un accidente cerebrovascular. Doctor, el tema de la presión que no le bajaba, eso me parece tan raro y a su vez tan preocupante porque quienes son, somos, ustedes, hipertensos, ¿podría sucedernos? Por supuesto. Más bien por eso es que la hipertensión es un asesino. Es una de las mayores causas de mortalidad a nivel mundial. Mata aproximadamente nueve millones de personas directamente. Te dio un fulminante y chao. Y no solamente daña el corazón, también como en el caso del cantante, tenemos eventos cerebrovasculares que pueden ser isquémicos o hemorrágicos y son muy difíciles de tratar porque ya el paciente, yo siempre les hablo que la presión viene como, es como un camión que va a 180 kilómetros por hora. La depresión. La presión. La presión. La presión arterial. Esa hipertensión viene a unos valores muy altos y para bajarla, a veces es muy difícil bajarla de un día para otro. Eso requiere una respuesta a los tratamientos y no se puede bajar de golpe. Perfecto. Yo les quiero enviar un cariñoso saludo a la gente en Manaví, a Estefanía Poyi, que es una dama, una señora de la educación. Yo le decía hace poco, tú deberías haber sido Miss Ecuador, de lo linda que es. Pero claro, ha pasado el tiempo, hoy es la cabeza junto a su esposo de una linda familia y ella me dice, me responde tan inteligente como es, es que definitivamente eso no era para mí. Estefanía es una educadora. Su madre ha ocupado importantes puestos a nivel nacional y a nivel provincial en Manaví. Y hoy ellas dirigen, Estefanía dirige, la unidad educativa Cruz del Norte, la unidad educativa más importante de la provincia de Manaví. Al finalizar este programa tenemos un reportaje de lo que es la unidad educativa Cruz del Norte. Independientemente de que es la unidad educativa privada más importante de la provincia de Manaví y una de las top 10 del Ecuador, déjeme decirle que es la que mayor cantidad de alumnos tiene en la provincia de Manaví. Y leyendo todo su historial, viendo sus redes sociales, los invito a que sigan en arroba colegio Cruz del Norte en Instagram. Déjeme decirle que muchos de los jóvenes, de los millennials que hoy ocupan puestos importantes en el gobierno anterior y en este, muchos de estos millennials y centenials que ocupan puestos importantes a nivel gubernamental, provincial, nacional e incluso continental, son egresados del colegio Cruz del Norte, arroba colegio Cruz del Norte y por supuesto gracias por confiar en este programa y en nuestras redes sociales. Déjeme preguntarle, Paola, ahora sí, que seguramente ha escuchado del colegio Cruz del Norte, porque Paola, si te digo socialité, no te molesta, te gusta porque tú te sabes la vida de todo el mundo, de la vida social de Guayaquil. Bueno, después de 15 años con Cielito Lindo, que tú sabes, fue un restaurante top. Yo digo, eso era la casa del jabonero, el que no caía, resbalaba ahí. Entonces, con la bendición de Dios, estoy en época de cosecha, ¿no? Toda esa siembra, que yo creo que fue maravillosa, de atenderlos, mimarlos. Hoy son mis clientes en los bienes raíces. Son los que compran las casas. Son los que compran las casas y sigo cumpliendo sueños ahora a nivel familiar y eso es lindo, ver que la gente regresa, ¿no? Ahora, este dato, por favor, tú me lo confirmas o me lo desmientes sin ningún problema, porque ahora mismo, hoy, hoy, en Río de Janeiro, cuatro muertos por el tema del calor. La gente cuando muere el calor, y eso también me lo puede corroborar el doctor Ricardo Maigo, muere es justamente porque son hipertensos y hacen ejercicios o se toman, digamos, duchas inmediatas de agua helada, lo cual hace daño. Acaba de fallecer el joven Aldo Faiduti, un chico de apenas 32, 33 años, 22 años. Hijo, sobrino de él. Sí, el sobrino del señor Aldo Faiduti, un chico muy joven de 23, 24 años, que practicaba algo similar al tenis de mesa, ¿no? Padre. Padre. Y luego se somete a, digamos, a una, a una, a una inmersión de agua fría, congelada, lo cual le provoca un infarto múltiple, primero cerebral, luego múltiple, y lamentablemente este hombre, este joven, este hombre que era una promesa para este país, fallece, ocasionando gran pena en su círculo social y en su familia. Le enviamos un abrazo solidario a su familia. La gente está muy apenada por esta muerte inesperada. Se muere un joven, pero además un joven valiosísimo. Todavía es valiosa, pero este joven, según lo que he visto en redes sociales, tenía un futuro promisorio. Doctor, este tema del calor, de la ola de calor que en Río de Janeiro hoy ha matado a cuatro personas, y seguramente en Ecuador, no hay unas cifras, pero antes de pasar al doctor Roberto Maingón con el tema médico, leía, este, Paola, y tú me lo puedes corroborar, confirmar o desmentir, el estar a nivel del río, Guayas, del río Babaoyo, en este caso, del río Daule, dime tú cuál río es, San Borondón, tiene la, digamos, una temperatura mucho más fresca. ¿Puede suceder eso? Hablamos en Mocolí de tres grados aproximadamente. Ya en Mocolí tengo el dato. Y nombraste un aspecto importante. El estar rodeado de dos ríos, como son los dos afluentes del río Guayas, el Daule, Babaoyo, en el caso de Mocolí, el Babaoyo, ha hecho que algunos promotores responsables construyan un metro más arriba de la cota, que es el nivel que exige el cotado, ¿ya? Y esto previendo en algún momento dado que suban los niveles del río, ¿verdad? Y que no se provoquen inundaciones en las urbanizaciones. Esto es algo que está por encima de lo que dice la norma, ya es simplemente responsabilidad de los promotores. Y sobre todo, Paula, me alegra que digas eso porque ciertos detractores apocalípticos, uy no, en el 2060, y la gente piensa, bueno, ahorita estamos en 2024, algún día mis hijos o mis nietos sí vivirán en el 2060, y esos cinco centímetros que avizoraron sin ninguna fuente confiable de que el río Daule o Babaoyo podrían subir, no es verdad. No hay un dato técnico que diga eso, porque si eso fuera medianamente cierto, el malecón de Guayaquil, que tiene ciento y pico de años, pues habría inundado, y no es así. Así que, o Manhattan, al pie del río Houston. Esos datos no son muy ciertos. Cuando usted lea datos apocalípticos, mire quién los escribe. Normalmente son gente vaga. Me alegro mucho por San Brondón, me alegro mucho por Mocolí. Y voy a pasar al doctor Ricardo Maigón, pero antes quiero preguntarte, Paula, el tema de Buijo, que es, yo tengo un cariño especial por Buijo, porque mi tío abuelo, Carlos León, que falleció hace poco tiempo, a los 89 años, fue el precursor de este, que fue un caserío, luego un recinto, y hoy es un sitio turístico. Y que los yunes, papá e hijo, lo han tratado con mucho cariño. Y que hoy, pues, vamos a comer y vamos a disfrutar, cuando hasta hace 20 años era la polvadera a la que nadie quería ir. Y vendían los terrenos como que un dólar. ¿Esta administración se está preocupando por Buijo, por la parroquia? No es parroquia, es este, por esta lotización Buijo, que era Buijo histórico ahora. Sí, mira, yo... ¿Te gusta Buijo? Sí, yo creo que el alcalde, especialmente José, está muy, muy empañado en que el Buijo se convierta en un polo de atracción turística. No solamente para nacionales, sino para extranjeros. Por eso están haciendo un lugar pintoresco, lindo, y ese es el empeño realmente, ¿no? Sin que pierda su esencia. Sin que pierda su esencia. Y están trabajando, están por comenzar vías de acceso muy, muy importantes que también aseguren, pues, la comodidad del que va a Buijo, ¿verdad? Y es importante destacar que, y no es cuña, pero hoy lo supe, que importantes marcas gastronómicas como la Pizza Libre de nuestro querido alcalde, perdón, alcalde no, sino de nuestro querido presidente de Barcelona, Antonio Álvarez, acaba de abrir otra sucursal de Pizza Libre en Buijo. Entonces, es importante que marcas que están tan acreditadas confíen en este proyecto del municipio y estén abriendo locales de esta envergadura y de esta importancia en ese sector. Y yo les digo que los domingos he ido a Buijo, domingos muy calurosos. Antes, bueno, cuando mi tío abuelo vivía, íbamos a visitarlo. Y aprovecho al alcalde Yunes para decirle que mi tío abuelo merece un monumento ahí, o por lo menos una calle. Fue el primer profesor de ahí de Buijo y daba clases gratuitas. Pero al margen de eso, sí se siente qué rico ese viento. Está muy cerca del monte, está muy cerca de Haciendas, Arroceras. Doctor Mengón, este calor nos está matando literalmente. Terrible. Yo a veces sí siento que me ahogo, estoy mal. Sí, efectivamente. Hay mucha evidencia científica que apoya de que el calor o las horas calurosas aumenta la mortalidad cardiovascular. Hay mayores eventos como infartos, etcétera. Aunque no seas hipertenso. Aunque no seas hipertenso. Yo siempre le digo a mis pacientes que el corazón es enemigo de los cambios bruscos. Los cambios bruscos de cualquier tipo. Entonces, cambiar las temperaturas de forma brusca, como hicieron con el hielo, y luego pasan, o de calor pasan a un ambiente helado, etcétera. Pero esos cambios bruscos, o estás en reposo y rápidamente sin calentamiento empiezas a hacer ejercicio, eso también puede provocar alteraciones en nuestro corazón. Y si tienes ya una condición preexistente, eres diabético, eres hipertenso, no conoces tus valores de colesterol, no te lo estás tratando, etcétera. Entonces, ya ahí puede haber algún evento cardiovascular importante. Que te puede llevar a la muerte. Sí, sí, sí. No solamente, como digo, infartos, sino también eventos cerebrovasculares, etcétera. Y, sobre todo, independientemente de si usted, la edad que tenga, porque sé de muchos jóvenes que han muerto por cambios bruscos de temperatura, despertarse en la madrugada, sobre todo si no usas aire acondicionado. Hay gente que no usa aire acondicionado, que es alérgico al aire acondicionado, y se despierta, y van a la nevera porque se morían de sed. Hay personas que han muerto infartadas porque ese viento helado que te llega, que inunda tus pulmones. Entonces, obviamente, estoy hablando criollo, ¿no? Obviamente te explota los pulmones y te produce la muerte, te infarta. ¿Es así? ¿Estoy hablando bien? Bueno, no está bien como una persona que no es médico, que no es profesional de la salud, lo manejas bien, te expresas muy bien y se entiende. Eso es lo más importante. Yo trato de evitar el tecnicismo. Los fenómenos son mucho más complejos. Creo que debemos cuidarnos. Creo que debemos hacer campaña para cuidar a nuestros abuelos, a los niños, a las personas que son vulnerables. Ahora, doctor, si estamos trotando con este calor o venimos, no trotando, pero no sé, pues mi parqueadero queda a 50 mil kilómetros de mi casa. Subo, son tres escaleras, y llego y tomo una bebida helada. ¿Puedo infartarme? No, 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 no es tan así, porque vamos a crear pánico en la población. Lo importante es que las horas donde hay más picos de calor, que están informando entre 10 de la mañana y 4 de la tarde, debemos evitar hacer ejercicio. Y esa es una recomendación que debe ser general. Y si vas a hacer ejercicio, tiene que ser en un espacio climatizado. Esa es la recomendación que incluso están dando el Ministerio de Salud y que están promoviendo a nivel de las redes sociales y los medios oficiales. Entonces, nada, igual tenemos que entrenarnos, porque si no hacemos entrenamiento, si no cuidamos el corazón con ejercicio físico, igual no vamos a estar bien. Entonces, debemos entrenarnos, pero tenemos que estar pendientes de la temperatura. Hay que recordar que Guayaquil tiene una particularidad, es los índices de humedad. Más que el calor. Sí, la humedad junto con el calor, eso potencia los efectos y puede desarrollar un golpe de calor. Aquí tenemos unas humedades que a veces por encima del 80%. Como África. Una cifra bastante elevada y eso hace que la sensación térmica sea extremadamente alta y el riesgo aumente. Ok, señores. Yo quiero hacer una pregunta. Claro. Yo voy a contarle algo que a mí siempre me pasa. Cuando yo camino, cuando yo hago actividad, por ejemplo, voy al mall o voy a comer... A un mall. Yo camino y soy bien, ¿no? Pero un rato o otro me pienso sentir como fría, helada, me pica la lengua y necesito comer un dulce para revivirme porque siento que me desmayo. ¿Prediabetes? No, no. No, hay que hacer exámenes. Yo siempre... ¿Tiene que ver con el corazón o con la presión anterior? Para estar seguro, si es del corazón, hay que... La vamos a enviar a la seguridad médica. Hay que hacer un electrocardiograma, hay que examinarla, hay que tomar la presión cuando estés acostada, cuando estés de pie, porque hay variaciones de presión que se pueden medir. También se puede hacer una prueba de esfuerzo, ya que tienes una vida activa, porque la prueba de esfuerzo me ayuda a mí a descartar problemas ya más graves que puedan tener una sintomatología así como me estás describiendo. A cuando hago ejercicios, yo siento que me desmayo, no puedo hacer mucho... Bueno, es cansancio. Lo otro es que nosotros tenemos que saber entrenar. El entrenar no puede ser sin supervisión, a menos de que ya tengas una rutina y ya la hayas aprendido y conozcas los límites de tu cuerpo. Entonces, es muy importante en el entrenamiento que tengas una supervisión, sobre todo si estás empezando, ¿ok? Y que conozcas tus límites, conozcas los números tuyos también. Te hagas algún chequeo médico para saber cómo está tu estado de la presión arterial, cómo están tus valores de colesterol, etc. Ok, perfecto. Tenemos dos temas pendientes, uno con Paula Rivera, va a ser candidata aconsejada. No, 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 eso no, de dónde sacaste eso. O candidata a la vicealcaldía, sería una muy buena dupla con el señor Juan José López. No, no, ni lo digas, eso no está ahí. Y también le quiero preguntar al doctor Ricardo Maicón sobre las consecuencias. Es decir, sí, consecuencias que lamentablemente este accidente cerebrovascular va a tener en el cantante muy popular y muy querido, Enrique Vargas, también conocido como Alarino. Pero antes de eso, señor, porque la salud es importante, déjame decirte que la Fundación Médica CMS está en una excelente ubicación. Yo, yo, bueno, el doctor Ricardo Maicón tiene su centro médico acá en la Kennedy, pero también para la gente. Para ese otro Guayaquil, que también es lindo y que es hermoso, que está después de las alboradas, vergeles, orquídeas, daule, pascuales, es súper importante el tema del presupuesto y yo les recomiendo la Fundación Médica CMS en donde un staff de médicos de primer nivel los espera. Van a aparecer ahora mismo los teléfonos y la dirección, pero si no aparecen los teléfonos, si el generador se olvida o yo me olvido de pasarlo, déjeme decirle que usted puede ir sin necesidad de una cita médica previa a la Fundación Médica CMS en donde lo van a atender de mil maravillas. No hay nada mejor que un doctor te reciba bien, porque si estás mal, si estás sofocado, si estás con presión alta o baja y el doctor te recibe mal, mejor te mueres. Te da pena, te da miedo, pero si encuentras la recepcionista que te sonríe, el doctor que te sonríe, te dicen todo está bien, tranquilo. Créanme que la mitad de la batalla de la salud está ganada. Quiero agradecer a la Fundación Médica CMS por confiar en nosotros y por querer y pretender llegar con muchísima fuerza a este Guayaquil hermoso que está después de las alboradas. Y también si usted vive en el centro y también si vive en el sur, puede llegar a la Fundación Médica CMS justamente al lado del Río Centro Norte, en el sentido norte obviamente si viene desde las orquídeas, pero si usted viene del centro, primero está la Fundación Médica CMS y al ladito está Río Centro Norte. Y justamente una de sus principales, la abogada Liliana Plaza, está de cumpleaños hoy día, así que le enviamos un cariñosísimo saludo Liliana, para que cumplas un feliz cumpleaños en unión de toda tu familia hermosa y que sigan haciendo esta misión maravillosa de sanar y de curar. Yo siempre digo, después de Dios, los médicos. Paola, querida, ¿no quieres ser candidata a la vicealcaldesa? No, no, no. ¿No quieres incursionar en la política? La política me apasiona, Ángelo, pero hay muchas formas de servir. Yo creo que a través de los bienes raíces yo sirvo. Y sí puedo decir que de alguna manera cuando el alcalde necesita dirigirse a los corredores para que se haga de vocera, sí recurre a mí, sinceramente. Así que de alguna manera sí soy vocera de mi querido alcalde frente a los corredores, ¿no? Es importantísimo destacar otro tema. Hay un auge de desarrollo urbanístico solo similar al que experimentamos 10 años atrás. Y eso también se debe... Estamos hablando solo de Zambrano. Sí, y eso también se debe, Ángelo, a las políticas de estímulos tributarios y exenciones tributarios que tiene el municipio. Esto es importante. Ejemplo. Claro. Exenciones tributarias y estímulos para proyectos de salud. Claro. De hecho, el más grande proyecto del país en materia de salud lo tiene San Borondón, como es Ciudad Santiago. Ejemplo, también estímulos tributarios para proyectos verdes. Claro. Entonces, esto también hace, y tienen descuentos en prediales, descuentos en aprobación de planos, una serie de estímulos. Eso también hace que el interés del promotor, del inversor, se volque a este canto. Y también, un poquito aclararle, ahí sí yo metería mano, porque, bueno, digamos, he estudiado, estoy estudiando una maestría que tiene mucho que ver con el tema urbanístico de este nuevo Ecuador, hay que decirlo de alguna manera. Y no es tan cierto aquello de que, felizmente no es cierto, porque, digamos, el clasismo nunca será bueno. Bueno, una unidad médica buena, ubicada en San Borondón, no es solo para los sombrondeños. Viene gente de Daule, viene gente de Salitre, viene gente de un poco más al norte, de, digamos, de la provincia. Es una unidad médica buena, es para todos. Yo no creería que podría existir una unidad médica buena. Usted viene de San Borondón, venga. Usted no viene de San Borondón, no venga. Eso no existe. Por Dios, eso solamente se le podría ocurrir a una mente estrecha, pensar que eso es así. Y yo voy a decir algo bonito. Y yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, Paola. La gente muy rica es muy amable. La gente que tiene recursos es muy consecuente con la oportunidad que Dios les ha dado para crecer. Y son gente muy filántropa que muchas veces comparte y hace obra calladamente. Claro. Y eso es lindo. Lindo que tú lo digas y creo que una vez te lo escuché a ti decir y por eso yo siempre lo repito. La señora Paola Rivera, principal de su propia empresa urbanística de Bienes Raíces, ha estado esta noche con nosotros. Ha sido un gusto tenerla. Ojalá podríamos tener más tiempo porque con ella no se agotarían los temas nunca en ningún ámbito. Para finalizar, doctor Ricardo Maingón, Aladino me enteró hoy día. Es decir, llega a su casa, egresa del hospital Teodoro Maldonado. Yo con el hospital del IES, muy lindo, muy bien, siempre. Yo muy agradecido siempre con el IES porque me consta. Pero luego se siente mal de nuevo, se le sube la presión, viene un sistema febril alto y lo ingresan a una clínica del norte de Guaygil de nuevo a UCI. Pero no es cierto que ha estado intubado. Eso fue un error de algunos que no era necesario intubarlo. Una sala UCI es también para tener cuidados extremos en cuanto a tu cuerpo, en cuanto a tu humanidad. ¿Cómo va a quedar Aladino posterior a este accidente cerebrovascular? Uy, es una pregunta muy específica. Va a ser difícil contestársela. No conozco la historia clínica. Si yo lo llevo a donde él, ¿usted podría? Claro, por supuesto que sí. Un médico entrenado puede evaluar el caso y dar su opinión. Lo que sí sé es que un evento cerebrovascular, cuando ya deja secuelas y pasan los días, esas secuelas son difíciles de recuperar y requieren mucha rehabilitación. Entonces, un manejo muy importante por el servicio de neurología para recuperar la funcionalidad. Y siempre hay que darle un mensaje de optimismo a esos pacientes, porque también la mente ayuda. La mente ayuda también a recuperar. Tengo muchos pacientes que han superado obstáculos tan fuertes como un derrame cerebrovascular, un evento cerebrovascular, que es el nombre de técnico. Y han tenido secuelas y se han recuperado y se han reintegrado otra vez con su familia. O incluso algunos con mucha suerte y mucha disciplina han podido reintegrarse a sus labores profesionales. Perfecto, nos queda absolutamente claro. Yo estoy seguro que Dios tiene mucho que ver en esto para bien y seguramente el cariño y el amor de la familia es esencial y es el mejor remedio. Antes de irme, quiero hacerles una recomendación súper importante. Están viendo ahora mismo en imágenes este colegio que algunos podrían decir que es un colegio exclusivo, pero yo creo que el término exclusivo se lo debe usar para bien. Es decir, cuando tu educación es exclusiva, cuando tus profesores son exclusivos, cuando tu enseñanza es exclusiva y cuando quienes dirigen este colegio son gente de primer nivel, gente que ha ocupado cargos importantes a nivel provincial y a nivel nacional. El Colegio Cruz del Norte, la unidad educativa Cruz del Norte acaba de graduar. Esas imágenes las tenemos ahora mismo a 92 estudiantes como bachilleres del Ecuador. La clase HIDRA, que es como se denomina, es la 18 promoción del proyecto educativo que inició sus labores académicas en el año 2008 para estudiantes de colegio con 11 docentes, 88 estudiantes y 3 administrativos en total en esa época. Hoy, en el 2018, el colegio, la unidad educativa Cruz del Norte decide expandir los alcances de su perspectiva educativa aperturando niveles de educación básica en su plantel educativo, el mismo que hoy es el más grande y equipado de toda la ciudad de Puerto Viejo. Cruz del Norte es un pionero para la educación holística en la provincia de Manaví. En el 2023, fue certificado como Great Place to Study, siendo uno de los dos únicos planteles educativos del país en lograr este reconocimiento internacional que lo cataloga como una institución con estándares globales de satisfacción, siendo un entorno saludable para todos los niños y jóvenes. En esta institución, Cruz del Norte, unidad educativa Cruz del Norte, los estudiantes desarrollan competencias múltiples desde un enfoque holístico, humanístico y tecnológico. Síganos en redes sociales, arroba colegio Cruz del Norte. Gracias de nuevo, Paula. ¿Algo que le quieras decir a la gente de San Borondón? Bueno, que es una recomendación que siempre yo hago. Elegir a un acertado y eficaz corredor de bienes raíces es igual que escoger un buen médico. Porque siempre les digo, comprar una casa no es como comprar un par de zapatos. No me gustó, no los uso. Es una inversión. Es una inversión que compromete patrimonio familiar. Y hay corredores y corredores, y hay proyectos y hay proyectos, y hay promotores y promotores. Entonces hay que saber asesorarse para saber bien invertir. No te iría bien comprar, bien invertir. Y habemos algunos que estamos capacitados, que estamos permanentemente preocupados por informarnos. El día jueves tengo de 10 a 18 horas capacitaciones en el área de UAFE, porque nosotros también tenemos que ayudar a filtrar. No le podemos dejar todo el trabajo al gobierno. Nosotros también tenemos que estar empapados en temas de UAFE y filtrar clientes, inclusive para evitar comprometernos legalmente. Porque la ley es clara. Había esa preocupación. La ley es clara. Aquellos intermediarios que venimos a ser nosotros, que participamos en procesos de comprobado lavado de activos, tenemos hasta 5 años de reclusión. Eso está río. Sin tener arte ni parte, Paola, en realidad. No, a veces sí teniendo arte y parte, pero algunos tienen responsabilidad sin haberlo sabido, porque no están al día de la ley. Súper importante eso, Paola. Es decir, si yo soy tu vendedor, que me encantaría. Y voy y te digo, bueno, aquí está un amigo y está comprando un millón esta propiedad. Tú me dices, no, espera, no te alegres. Exacto. Vamos a ver. Es que hay que investigar. Hay que analizar al comprador. Ahora. Yo no puedo hacer eso. La UAFE nos dice, a ver, tú tienes que tener un oficial de fiel cumplimiento. Tu oficial de fiel cumplimiento tiene que hacer llenar formularios de conoce a tu cliente, donde está toda la radiografía financiera. Ok. Y es imposible que llenando todos esos documentos no se pueda tener claro si estamos frente a lavado o no. Perfecto. Pero ahora recién están haciendo eso, porque antes le vendían a todo el mundo y nadie sabía si este hombre era narco o un hombre. De un tiempo acá, eso es una obligación. Doctor, para culminar, el peor escenario que le podría suceder a cualquier persona que sufra un accidente cerebrovascular, porque nadie está libre de esto y no es necesario que seas hipertenso. Los accidentes cerebrovasculares se dan en futbolistas, en deportistas, en ninguna antecedente de enfermedad catastrófica. La vida es así. Pero un hombre de la edad de Aladino, 68 años, vamos a poner el peor escenario y vamos a ser pesimistas. Digamos que ha quedado alguna secuela de este accidente cerebrovascular, porque seamos honestos, sería raro que no tenga secuelas. Y tengo una fuente de información que me ha indicado algo que, por supuesto, no voy a revelar. Doctor, ¿con terapia puede mejorar? Por supuesto, y ese es el objetivo de la terapia. Y yo digo que casi es obligatoria la terapia. Es algo indispensable. No podemos olvidarnos de que el paciente siempre tenemos que darle un chance de recuperarse. Si no hace, no solamente también la terapia, también la parte de estudiar otras patologías, otras comorbilidades, cómo está el estado renal, cómo está la parte inmunológica de este paciente. Muchos de estos pacientes se complican luego con infecciones. Ya sean urinarias, ya sean respiratorias. Y a veces no lo mata el derrame cerebral, sino esas complicaciones que son prevenibles. Porque eso hay que tener un buen aseo, un buen cuidado. Por eso... Los familiares deben estar muy pendientes del paciente. Y como dijeron por ahí, el amor familiar y la integración familiar es indispensable para cuidar a nuestros mayores. Y yo quería preguntar algo, si la alimentación influye... Por supuesto, sobre todo en el caso de hipertensión, vas a regular los niveles de sal, de sodio, la ingesta de sodio es indispensable. Entonces tenemos que tener una buena alimentación para prevenir todos estos sucesos. Que tengamos poco tiempo, doctor, porque justamente yo, digamos, bajo de peso por el tema de la hipertensión. Pero el doctor me dice que tengo que comer, porque si no, mis glóbulos rojos bajan. Entonces, ¿cómo es eso? ¿A quién acudo? Mira, hay nutricionistas. Y el mismo médico, el mismo cardiólogo, el mismo endocrinólogo que te está viendo, tiene que darte recomendaciones nutricionales y darte herramientas. Darte consejos. No decirte lo que no debes, sino también decirte lo que debes comer. Ya está por aquí la guapa periodista Erika del Noticiero. Así que nosotros, gracias, señora Paula Rivera, gracias, doctor. Gracias a ti, Ángel. Gracias a ti, Ángel. Gracias a usted. Soy Ángel Obrada. Una noche más con ustedes. Y por supuesto, nos vemos mañana nueve en punto de la noche. Gracias. Gracias.